Por cierto, vamos de inmediato a mostrar en nuestra señal lo que ha sido ahora mismo tendencia en redes sociales porque se han publicado algunas fotos con recompensas de estos criminales que encabezan la desestabilización con el complot de algunos partidos políticos y algunos líderes negativos de la oposición venezolana. Vamos a verlo. Y ahí lo tienen. Alias El Bampi, nombre Carlos Calderón Martínez, recompensa 500 mil dólares. Y ahí está la fotografía de este delincuente que ahora mismo está circulando por las redes sociales. Alias El Galvis, asesino Galvis Ochoa Ruiz, recompensa, del mismo modo, medio millón de dólares. Ahí está la fotografía que ha emitido el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Alias El Romer, el nombre Romer Ordaz Clemente, recompensa, 50 mil dólares. Ahí están los cuerpos de seguridad que tienen el sello y ahí está la fotografía de este asesino. Del mismo modo, se ha dado a conocer la recompensa de estos criminales que están encabezando la banda que lamentablemente ha mantenido en tensión, en zozobra, a los vecinos del Paraíso, de La Vega, de San Juan, de la Parroquia San Agustín, de la Parroquia Santa Rosalía, de la Ciudad Capital. ¿Y por qué está justamente esto conectado con lo que acaba de ocurrir exactamente en Haití? ¿Por qué está conectado esto con lo que ocurrió el año pasado con la operación Gedeón y también con los drones colocados en la avenida Bolívar, contra el presidente de la República? Porque es la conspiración criminal, es la desesperación. Porque detrás de todos estos factores imperiales, justamente lo que se busca es desestabilizar a Venezuela. Por ello los ataques económicos para destruir por completo a nuestro país, por ello los ataques diplomáticos, por ello el ataque mediático que es incesante. Pero como el país está en paz, como el país marcha con una ruta 7 más 7, como el país hoy se está vacunando, necesitan la conspiración, necesitan azuzar a nuestra población. ¿Y cómo lo hacen? Con bandas criminales, que lamentablemente hoy se han prestado para esta conspiración y por ello el despliegue tremendo que ha hecho las fuerzas de seguridad, con el FAES, con la Policía Nacional Bolivariana, con el CICPC, para hacerle frente a estas bandas criminales que lamentablemente hay una conspiración que se fragúa desde el punto de vista tanto social como político. Vamos a seguir viendo algunos de los rostros que hoy circulan por las redes sociales y este sin lugar a duda es uno de los más reconocidos. Carlos Luis Rebete, alias Coqui, asesino, se busca la recompensa, medio millón de dólares, 500 mil dólares, usted puede denunciar al 911, ahí tiene el teléfono, cualquier paradero, cualquier información será bien recibida por las autoridades. Este es el Frayerson, a Frayerson Alexander Rivero, asesino, se busca con una recompensa de 20 mil dólares, la denuncia también, llamando al 911. Este le conocen el Juan Piro, Juan Carlos Pérez Vargas, ahí está el rostro, también se ofrece una recompensa de 20 mil dólares por su paradero. Esta información es oficial, la ha dado a conocer el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. El Goku Alexander Eloy Rondón López, recompensa 20 mil dólares, la denuncia, llamando al 911. Está la fotografía de estos delincuentes. De mismo modo, el Rocky, se llama Osvaldo René Velázquez, se ofrece una recompensa de 20 mil dólares por su paradero. Forma parte de esta red paramilitar, criminal, que está ahora mismo atacando a la ciudad capital. Son las fotografías que ha hecho circular el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Este le conocen el chino, se llama Osvaldo Paredina, la recompensa de 20 mil dólares, se busca por asesino. Ahí está la determinación que han hecho las autoridades venezolanas para la búsqueda y captura de estos delincuentes. Son fotos que ahora mismo también están circulando en redes sociales y que usted va a hacer ahora mismo tendencia, seguramente mostrándola, compartiéndola en los grupos de Guasot. Es importante conocer el rostro de quienes están detrás de esta conspiración que repetimos. ¿A quién le favorece directamente esto? Usted tiene que preguntarse para que pueda tomar el criterio. Porque esto, más allá de cualquier tendencia política, cualquier pasión en un país completamente pluralizado, tiene que llamarnos a la reflexión y ver a quién le favorece la desestabilización, a quién le favorece que no haya paz en Venezuela. Y ahí usted puede ver el trabajo incansable que se ha hecho para mantener con diálogo, con elecciones, con inversión y con protección a un pueblo que como nunca antes se ha atacado en lo político, en lo social, en lo económico y en lo diplomático. Y que está allí, tal cual como hace 200 años, como en Carabobo, victorioso, como en 1811 con nuestra independencia. Ahí está toda nuestra gloria para el pueblo venezolano y ahora con las autoridades en este despliegue operacional.